Pasamos a otro tema y es que empresarios de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago aseguran que esta provincia y la región del Cibao necesitan de una mayor inversión desde el gobierno acorde con el aporte que hacen al Producto Interno Bruto Nacional. Claudia Rodríguez nos amplía. El Estado es un Estado solidario y ese es un rol y una función del Estado. El presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago indicó que de un 17% que aportan al Producto Interno Bruto, la provincia apenas recibe un 3%. Es muy difícil que una región, que una ciudad pueda desarrollarse sin la demanda o la creación específica de un diseño de políticas públicas claras que pueda dar al traste con la inversión de lo que la misma zona produce. Los representantes de esa demarcación aseguraron que tienen todas las obras de interés social diseñadas en un plan estratégico, las cuales fueron presentadas y entregadas al gobierno. Todas las obras viales, todas las obras de desarrollo, presentadas al gobierno, entregadas al gobierno y vemos la ausencia del gobierno en ese tipo de acciones. Sin embargo, la mayor cantidad de inversión se dedica a Santo Domingo y hay otras regiones que han, por su potencial y por el desarrollo que han tenido en los últimos años, podríamos decir que se están invirtiendo. También esperan la reestructuración del puerto de Manzanillo, que va más allá de la reparación del muro que han planteado las autoridades. Advirtieron que si el gobierno no empieza a descentralizar las funciones públicas, no hay forma de lograr desarrollo en esa región. De una serie de variables en la economía que también hacen falta y que son decisiones más de política pública que favorecen la inversión, que favorecen el desarrollo. Al participar en el almuerzo semanal de multimedios El Caribe, los empresarios enfatizaron en la necesidad de que se construyan importantes vías en la región norte del país. Claudia Rodríguez, CDN.